Un hombre de los medios, primero por ejercicio comunicacional y sus funciones en el ejercicio del colegio de abogados, presidente, pero el hombre también con sus temas sociales y políticos es un activo precandidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste justamente de la fuerza del pueblo. Con él vamos a estar conversando, en unos instantes le damos la bienvenida y un placer que esté por aquí en el meridiano. Bueno, para mí es una honra, un honor estar en este extraordinario programa y soy todo tuyo. Pero un placer, un placer. Mire, previo a los temas partidarios formalmente, el país ha sido sorprendido una vez más con este tema del aviso que publicó Canadá. Ha habido una respuesta del canciller, pero están apareciendo datos de que el ministro de Relaciones Exteriores como que hubo un tratamiento sobre ese tema de alguna manera. Y de hecho, depositado aquí ya, publicado de que fue el martes, hay la verificación de conversaciones del presidente con el canciller y con el presidente de Canadá. ¿Cuál es la opinión suya sobre el particular? A mí no me sorprende en absoluto la actitud, primero la disposición del gobierno de ceder el suelo dominicano para todo lo que tenga que ver prácticamente la destrucción de nuestra nacionalidad. Y lo decimos con conocimiento de causa, porque en cada uno de los foros internacionales, independientemente de lo que se dice de la boca para afuera, al final del día son los hechos los que valen. O sea, de nada vale lo que tú digas, las palabras se las lleva el viento. Esto solamente es otro elemento más que se suma a la situación de caos que hay en materia migratoria. Situación de caos que se vislumbra por una inacción total de las autoridades ante la presencia en nuestro país de millones de personas indocumentadas y de organizaciones dedicadas a legitimar esa presencia de gente que viene desesperada por el caos, pero que viene sobre la base de un resentimiento hacia todo lo que es la dominicanidad y sobre la base de prácticamente entender, por vía de aprendizaje cultural, de que ellos simplemente están recuperando lo que les pertenece esta parte de la isla. En ese orden de ideas, lo que ha trascendido en los medios luce contradictorio. Desde el punto de vista diplomático, el hecho de que el gobierno de Canadá anuncie la instalación de una oficina para socorrer Haití implica necesariamente que previamente ha obtenido la autorización del gobierno dominicano y que el gobierno ha aprobado ese tipo de despropósito contra la soberanía y la nacionalidad dominicana. La instalación de ese tipo de oficinas no es más que el preludio a la instalación de centros de refugiados en la República Dominicana. Y sobre todo cuando proviene de las organizaciones internacionales que viven desacreditándonos con esa comunidad internacional que es directamente responsable del caos y que ha conformado ese plan, ese plan maestro para destruirnos, para resolver el problema haitiano a través de la fusión. Es decir, ellos no están pensando siquiera en elevar los niveles de vida del vecino país de Haití. Ellos no están pensando en hacer las inversiones necesarias para que ese país pueda caminar con sus propios pies. No. Ellos están pensando en reducir y destruir este país, reducir la paz de este país a los niveles que está Haití porque eso es lo que les está permitiendo el gobierno dominicano. Lamentamos, y eso es lo más grave, porque nos deja muy mal parados, que al parecer a la luz de las declaraciones del canciller de que están desmintiendo que hubo acuerdo, pues de pronto alguien, uno se queda con el sabor por la experiencia pasada de que el gobierno dominicano está pensando en el proceso electoral y la repulsa que eso ha generado y ha decidido negar la realidad. ¿Qué ocurre? Que en este caso uno tiene que llegar a la conclusión por la contradicción de declaraciones que uno de los dos está mintiendo. O está mintiendo Canadá o está mintiendo el presidente de la república o el canciller. Y ojalá que algún día se sepan y ojalá que el gobierno dominicano entienda que hay cosas de Estado, hay comportamientos y protocolos a nivel internacional con los cuales no se juega. Una vez se emite una opinión en un sentido o en otro, tiene que ser el producto de un consenso con esta sociedad. Y la opinión que debió haber emitido el gobierno dominicano desde el principio, simple y llanamente era, no es posible la instalación de campos de refugiados en la república dominicana. Y digo campos de refugiados porque ese es el objetivo específico. Eso le quería preguntar porque yo lo que han hablado es despachar ayudas para la policía nacional, la policía haitiana. ¿Por qué usted establece que eso sería establecer realidades aquí en Dominicana de campos de refugiados? Mira, la punta de lanza precisamente es eso. Se le va a llamar oficina de asistencia y ayudas haití. Y de ahí a los campos de refugiados pues simplemente no hay absolutamente nada. Porque yo pongo, hay que tener los pies sobre la tierra. Eso de ayudas a la policía haití puede perfectamente brindarse desde la vecina nación a través de ONG o a través de la propia embajada de Canadá o de cualquier embajada que tenga oficinas funcionales en Puerto Príncipe. Pero desde que se me habla de instalar una oficina de ayuda supuestamente a la policía haití, desde mi perspectiva y en función de la experiencia que tengo, se trata del comienzo del proyecto de instalación de campos de refugiados en toda la línea fronteriza, proyecto que fue rechazado por el doctor Joaquín Balaguer en la década de los 90. Ese es el principio de la destrucción de nuestro país. Imagínense ustedes permitir, y es inconstitucional, violatoria de la soberanía nacional, permitir la formación y apoyo de cuerpos armados de otra nación en la República Dominicana. Y lo que yo lamento es que eso es acorde con una política sistemática iniciada por el presente gobierno que en algunos casos ha llegado hasta el extremo de acusar, como fue el ministro, el señor Pavel Iza, el ministro de Economía y Planificación, que nos acusó a todos los dominicanos de ser racistas, de denigrar a los haitianos porque son pobres, cuando la verdad es que quien más ha ayudado al pueblo haitiano somos los dominicanos. Y que declaraciones como esa simplemente externan, sobre todo porque todavía está en su cargo, que es una política del gobierno actual, aliarse con la comunidad internacional para destruir nuestro país como lo conocemos y coadyuvar a la invasión total y posterior legalización de todos los indocumentados que se encuentran en la República Dominicana. Y eso tenemos que enfrentarlo y tener ojo pelado con eso, porque ese es el verdadero propósito. Y todo está ahí. Señor, estamos invadidos. Y no hay forma de que resuelvan. Y todo el mundo sabe las masias que hay en migración, que agarran camiones haitianos en Punta Cana, en el Cibao, Santiago Rodríguez, en todas partes, y a los dos kilómetros le cobran mil pesos a cada uno y lo sueltan. Y eso lo sabe todo el mundo y es con la complicidad del gobierno. Y lo sabe el presidente de la República y lo está permitiendo y deja a los mismos funcionarios ahí, porque ese es el plan. Y desde mi opinión particular, ojalá que yo esté equivocado, se le dio el consentimiento a Canadá para la instalación de esa oficina, que es el comienzo de los campos de refugiados y las cosas hay que decirla como son. Nuestra nacionalidad tiene hasta el 2024 para salvarse. De continuar este gobierno, simplemente se acabó la República Dominicana. Apúntenlo. Me está siendo muy temerario con ese planteamiento. Apúntalo. En el 2024 es la única última oportunidad que tenemos para salvarnos como país independiente y soberano, separado de esa nación. Es la última oportunidad de continuar con este gobierno, con este presidente, se acabó la República Dominicana. Y lo está demostrando, por Dios. Los elementos están ahí. Nunca estuvimos tan invadidos de haitianos. Nunca. Yo quiero que alguien me diga cuándo nosotros estuvimos en una situación de desorden tal, de tal maldito de inmigración, que teníamos hasta ministros acusándonos a nosotros, acusándonos a nosotros de racistas, que teníamos un presidente sometiendo proyectos de ley al Congreso Nacional para legalizar e establecer esos campos de concentración. Y no lo estoy diciendo yo. Eso no es temerario. No lo estoy diciendo yo. Lo dijo el mismo presidente a través de un proyecto ley que él mismo sometió. Y el texto que él sometió fue difícil a la hora de comenzar. Pero que estoy hablando definitivamente de realidades. Óyeme, los dominicanos tenemos hasta el 2024 para salvar a la República Dominicana y salvar el legado de Juan Pablo Duarte. O si no, este gobierno, con este presidente, lo va a destruir porque ese es su propósito. Mire, hay una inquietud. Y usted ha abordado el tema migratorio. Hay una preocupación ciudadana que emerge porque la gente va y son soluciones individuales. Pero los resultados que escuchamos son desastrosos. Es el caso de pasaportes. El ciudadano va, que era normal y que en vueltas de tres horas, si era VIP, tenía su tarjeta, su pasaporte. Pero las quejas que yo estoy escuchando, que al que se le pone fecha más cercana es cuestión de un mes y dos meses. Eso evidentemente inmoviliza el derecho que tiene la gente al libre tránsito. Pero ¿dónde? ¿Dónde un medio mes? Mucho más. Seis meses. Seis meses. ¿Qué es lo que está pasando con la dirección de pasaportes y ese tema de las tarjetas? Y además que se involucra una de las empresas sancionado por Canadá y por Estados Unidos el empresario aquel que dice que tiene una de esas empresas. ¿Qué usted puede explicarnos, por favor? Mira, lo que ha acontecido en la dirección general de pasaportes es dramático y refleja hasta qué punto nosotros hemos retrocedido desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de colocar a la gente sobre la base, que son el eje de las políticas públicas, porque uno va a las funciones públicas a servir. ¿Qué acontece? Que hasta el 2020 los pasaportes eran de libre acceso para todos, sin ningún tipo de macoteo, sin ningún tipo de mafia. Y usted iba y solicitaba y hasta había un sistema VIP que usted en cosas de tres horas, usted se quedaba ahí y en la tarde, dos, tres de la tarde, recuerdo yo perfectamente, usted tenía su pasaporte ya nuevo. Llegaron estas autoridades, llegaron con su forma de ser en esa institución y todo se echó para atrás. Ni siquiera en los tiempos de Balaguer, nosotros vivimos etapas donde no había libretas de pasaporte. Peor aún, donde se inventaron, cobrando la renovación del pasaporte, se inventaron el famoso recibo. Un recibo de supuesta renovación, porque no había supuestamente libretas. Libretas que de exprofeso no fueron licitadas porque previamente se estaba esperando el proceso de privatización de la Dirección General de Pasaportes. Imagínense ustedes privatizar y entregar a manos extranjeras el poder de emisión del pasaporte a través de una plataforma cedida a una empresa privada sobre la base de financiamiento del propio Banco de Reservas, 90 millones de dólares, a través de un fideicomiso que estaba contemplado y que está contemplado, pero que a la luz de nuestra denuncia, pues fue suspendido. ¿Qué acontece? Que como se preparó el plan, porque siempre el plan incluye dos fases, el primer plan es agarrar un servicio público que está funcionando de manera eficiente, como era el pasaporte, deteriorarlo para crear el escosor de la gente y el ambiente de que no hay forma posible de que el sector público pueda dar el servicio, lo cual es una admisión de incapacidad, de incapacidad no solamente del funcionario, sino del propio presidente de la República que nombró un incapaz en ese cargo y no lo destituye. Pues bien, se echaron para atrás por ahora, suspendieron, porque en el 2024 lo van a hacer como que estamos vivos todos, porque todos los planes están paralizados para eso, campos de refugiados, legalización, todo para el 2024. Apunten este programa, en esta fecha, que se van a recordar de mí si el país comete ese error, que espero que no lo vaya a cometer, y estoy seguro que no lo va a cometer. Pero, ¿qué acontece? Celebran una licitación de emergencia en diciembre y fijan el precio por contrato, por contrato, señores, de la libreta en 322 pesos. Estamos hablando que el contrato fue firmado específicamente el 20 de diciembre. Cada libreta de pasaporte, se adquirieron creo que fueron 500 mil, 322 pesos cada uno. ¡Qué carísimo! Pero está bien, ¡para adelante! Señores, pero ahora se hizo una licitación en marzo, se agarra, en marzo, en mayo, se agarra y se excluye a empresas americanas, norteamericanas, empresas francesas, competitivas, que cumplían los requerimientos, que estaban ofertando libretas de muy buena calidad, y de pronto se eligen libretas que no cumplen los requerimientos a 595 pesos cada una, con una sobrevaluación de 270 pesos por encima del valor que contrató la misma compañía en diciembre. compañía, que la Cámara de Cuentas estableció, señaló, me refiero a milas dominicanas, que a la luz de un contrato con Cancillería habían cumplido sus obligaciones a pesar de haber recibido los recursos correspondientes. Entonces, en esa, con misma compañía, que es la compañía que sometió la privatización de los pasaportes, para que ustedes vean en qué condiciones se encuentra este país en materia de transparencia. Usted busca, y yo pido a los que me están viendo, que acudan a la página web de pasaportes y busquen la licitación de esos pasaportes de un millón y cincuenta. Ustedes multiplican un millón y cincuenta por 270 pesos. ¿Usted sabe cuánto le da eso? Son 270 millones de pesos en una sola transacción. 270 millones de pesos. Vayan a la página web para buscarlo. No aparece documentación. Y veo a Carlos Pimentel, ese Carlos Pimentel, que tanto criticó a su antecesora, que casi cayó presa por quedarse callada, según ellos, según Carlos Pimentel. Señores, veo a Carlos Pimentel defendiendo de que la transparencia de una transacción tan cuestionada como esa, haciendo exactamente lo mismo que él señalaba y que hacían los otros de manera indigna, en algunos casos de manera corrupta, según él. Como usted sabe del tiempo en los medios, tenemos que hacer una pausa, en un momento volvemos para que hablemos ya en orden partidario. Una pausa y aquí está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!